Buenas noches, como siempre, recurren a nuestra solicitud. Hoy comenzamos el curso inicial en el Instituto 126 del Colegio San Martín, donde han acudido alrededor de 270 ingresantes, lo que hace que el Instituto esté muy orgulloso, no solamente de contar con todos estos alumnos, sino la confianza que depositan en nosotros, porque es cierto que es la única oferta de salto, pero también es cierto que estamos año a año tratando de mejorar y por eso contamos con los mismos alumnos para que ellos nos ayuden a mejorar todos los días. Bueno, la convocatoria que tuvimos, la matrícula que tenemos en este año, demuestra que los esfuerzos no son en vano, así que estamos muy contentos y, bueno, prometemos que vamos a seguir trabajando con el mejor nivel que podamos. Bueno, las imágenes les van a dar una idea de este curso, de la cantidad de alumnos que han venido, y, bueno, damos la bienvenida a todos, queremos que la comunidad de salto conozca esto, porque a veces uno no tiene idea hasta que no lo ve. Realmente estamos contentos, ¿cierto, Silvia? Estamos muy contentos y además de que la comunidad de salto conozca esto, compartir esta alegría con la comunidad de salto. Y recordarlo es que finalmente estamos dando inicio hoy a tres carreras docentes, el profesorado de educación inicial, educación primaria y el profesorado de matemática. Y además dando inicio a tres tecnicaturas, la tecnicatura superior en gestión ambiental y salud, la tecnicatura superior en enfermería y la tecnicatura superior en acompañamiento terapéutico. Realmente percibimos en el grupo muchas expectativas, muchos deseos de comenzar, una predisposición para poder emprender este desafío que realmente estudiar hoy sabemos que es un esfuerzo, significa una reorganización familiar, significa una reorganización laboral, muchos se han acercado a expresar lo que les está pasando y que, bueno, nos llena de mucha alegría saber que lo vamos a poder acompañar y que deseamos que realmente sus trayectorias sean ricas para cada uno de ellos. Bueno, sí, es como dice Silvia, y bueno, lo vuelvo a repetir, que la comunidad de salto conozca y además nosotros lo que tratamos es que el instituto tenga proyección en la comunidad, todas las carreras, los profesorados en particular, trabajamos con las escuelas asociadas, o sea, aquellas escuelas donde van a ir a practicar los alumnos, no en primer año, pero en un futuro van a ir, quiere decir, y este año tenemos muchos alumnos de cuarto también, que son los que van a practicar, así que las escuelas primarias y secundarias que nos reciben siempre con los brazos abiertos y estamos muy contentos de trabajar, y bueno, y las empresas y entidades como el hospital de salto, con todas las salitas, porque acompañamiento terapéutico, enfermería, se trabaja con ellos, las empresas con pasantías, que también nos reciben, y bueno, también estamos muy contentos, porque esto es un trabajo en conjunto, solo no lo podemos hacer, y bueno, y también todos los profesionales que se forman acá, los futuros técnicos, los futuros docentes, van a trabajar, la idea es que trabajen en la comunidad, o sea, que no haya gente que se vaya, sino que trabaje acá, quiere decir que las empresas tienen, nos ayudan a formar a nuestros futuros técnicos, y bueno, y después es recursos humanos que van a tener, ¿cierto?